Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo fabricar un asentador de cuatro caras. A la hora de fabricar un asentador lo primero que tenéis que pensar es qué queréis fabricar. Podéis fabricar asentadores en una cara, en dos o en cuatro. En mi caso voy a fabricarme un asentador de cuatro caras con unas dimensiones de 9 cm x 40. Es bastante grande y yo no os recomendaría, personalmente no os recomendaría ningún asentador de un tamaño superior a este. Incluso estoy pensando en fabricarme uno un poquito más pequeño de 8 x 40 cm porque simplemente quitarle un centímetro de cada cara a este bloque ya hace que el peso vaya a ser mucho menor. Pensad que cuanto más voluminoso sea un asentador, más pesado va a resultar. Eso no es malo de por sí, pero nos lleva al siguiente punto. Cuando utilicéis asentadores de cuatro caras, sobre todo si son pesados, tenéis que trabajar sobre superficies muy limpias. Pensad que salvo una cara, en el caso de que lo queramos dejar con una cara de cuero virgen, el resto van a tener pastas. Si eso lo apoyamos, una vez que estemos trabajando sobre una cara, la cara de abajo está dejando abrasivo sobre la mesa. Tendremos que limpiarlo bien antes de darle la vuelta. Lo siguiente que tenemos que pensar es en qué madera queremos fabricarlo. En mi caso he pedido este bloque de madera de roble. He pedido que venga con un barnizado muy suave para hacerlo impermeable, sobre todo de cara a que estas caras, las que nos quedan al aire, pues no se estropeen con el uso. También me va a permitir poder escribir con mayor comodidad si quiero rotularle, por ejemplo, qué cara en qué orden se utilizan las caras o qué compuesto lleva cada una o de qué grit es el compuesto. Una vez tenemos ya el bloque de madera, lo que tenemos que pensar es en el cuero, que es el segundo elemento, el segundo de los dos elementos que forman el asentador. En mi caso me he decantado por el cuero de Nohook porque es muy barato, bueno, relativamente barato, muy fácil de trabajar y debería ser relativamente sencillo de conseguir. El cuero de potro lo recomendamos en ocasiones en el canal, ya me habréis oído hablar bien de él. Sin embargo, el cuero de potro no acepta bien las pastas, no acepta bien los aceites. Entonces, si tenéis barberas y queréis trabajar con el cuero virgen, con el potro, adelante. También va muy bien con los sprays de diamante, pero a nosotros lo que nos interesa es aplicar pastas. Tercer punto con los asentadores, y esta es una pregunta muy frecuente entre los comentarios del canal y una pregunta muy frecuente en general. La parte de la carne o la parte de la flor. Bueno, pues aquí podemos ver que con las piezas en la mano es muy fácil distinguir qué parte es la de la carne, esta que es mucho más vasta, con un pelito más irregular, con un pelito más rebelde, con respecto a la carne de la flor, que es lisa, suave y muy, 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 muy sedosa. Cualquiera de las dos la tenemos que elijar bien y tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Arturo, que es el que ha estado fabricando los asentadores de Utset durante bastante tiempo, utiliza, en los asentadores que fabricaba para él, utilizaba el cuero de Nobuk con la parte de la carne pegada a la madera y la parte de la flor en ambas caras, tanto la que llevaba óxido de cromo como la de cuero virgen. Esto es una buena opción para hacerlo, en caso de que tengáis dudas es la opción más estándar, pero sin embargo utilizar la parte de la carne, que es un poquito más rugosita, es algo que se suele utilizar, sobre todo por algunos fabricantes de strops, de asentadores americanos y anglosajones, pues suelen utilizar la parte de la carne para aplicar la pasta encima porque agarra un poco mejor. Esta superficie un poco más rugosa hace que podamos aplicar con más facilidad las pastas que le queramos poner. Como esto va a ir cubierto de pasta y lo vamos a lijar, no nos importa tanto la rugosidad que deje esta parte. Lo lijaremos bien, por supuesto, pero esto va a ir bien cubierto de pasta y bien lijada la pasta una vez aplicada, como digo. Por tanto, en mi asentador lo que voy a hacer es tres caras con la parte de la carne al aire y una de ellas con la parte de la flor, que va a ser la que deje para el asentado con cuero virgen. ¿Qué voy a utilizar con este asentador? Pues pastas de la marca Dialux. No sé por qué Knives & Tools las tienen con esta apariencia, con este packaging, con estos envoltorios, pero luego los abrimos y efectivamente dentro pone Dialux. Lo ponen como productos especialmente pensados para asentadores, para strops. Y bueno, las instrucciones que ponen es que calentemos un poquito la barrita antes de aplicarlo y con eso debería ser suficiente. Esto nos va a dar para otro vídeo, porque ya veremos que es más fácil aplicarlo de otras formas. Como digo, para otro vídeo no es el que nos interesa. Ahora lo que vamos a hacer es fabricar nuestro asentador. Como ya hemos visto, las piezas para fabricar nuestro asentador no son más que un bloque de madera, que lo podemos encargar a cualquier carpintería. O fabricárnoslo nosotros mismos, en caso de que tengamos conocimientos de carpintería. Vamos a utilizar el cuero y el adhesivo que los va a mantener juntos. En este caso voy a utilizar cola de contacto, también llamado adhesivo o pegamento de contacto. Fácil de conseguir, barato, fácil de usar. Otras alternativas que he oído que van bien, pues bueno, hay gente que los pega con cola blanca o incluso con superglue. Aplicados con la superficie con superglue y acelerante. Y parece que va bastante bien. Nosotros vamos a usar este y, ayudados con un rodillo, nos vamos a asegurar de que quede perfectamente plano y perfectamente terminado. Lo primero, vamos a asegurarnos de que las superficies a pegar estén perfectamente limpias. Para ello, una solución de alcohol isopropílico, o con cualquier otro tipo de alcohol que tengáis por casa para estos, ¿vale? Limpiáis bien la superficie para que la cola haga bien su trabajo. Esto seca muy rápido, lo dejamos aquí al aire unos instantes, mientras preparamos el pegamento. Vamos a decidir qué caras van por un lado y cuáles por otro. Por ejemplo, estas dos caras de cuero virgen, son muy bonitas. Y veo que la parte de la carne de esta tiene mejor pinta que la de la otra. Así que aquí tenemos nuestra selección. Ya tenemos esto listo. Lo siguiente es leer bien las instrucciones del producto, que en este caso es aplicar una capa muy fina sobre la superficie a tratar. Y bueno, pues como cualquier otro pegamento de contacto. Dejaremos secar durante 10-15 minutos. Y luego los juntaremos. Parte más complicada es luego la de juntarlos, porque ahí sí que no hay margen de error. Y ya está listo. Ya han pasado algo más de 10 minutos y vemos que esto está pegajoso y está en condiciones. Vamos a ver, por aquí en el cuero también, lo que vamos a hacer es unir las dos superficies. Aquí es donde hay que tener especial precaución, porque esto, una vez apretado firmemente, no lo vais a poder mover. O sea, que más os vale que os quede bien de primeras. Vamos a apretar ahora la conciencia con el rodillo, asegurándonos de que quede bien centrado. Y esto ya os garantizo que no hay forma de separarlo. Esto queda perfectamente unido. Pues ya estaría. Las posibles irregularidades porque haya más pegamento en alguna zona que en otra se van a transmitir poco al cuero, que el cuero flexa bastante bien, el cuero es relativamente blandito. Y de todas formas, como le vamos a dar un lijado al final, lo vamos a dejar todo al mismo nivel. Lo que voy a hacer es trabajar por pares de caras para hacerlo más rápido. Esto no voy a dejar boca abajo porque con el propio peso del asentador se va a ir pegando. Voy a pegar otra cara y le voy a poner un peso encima. Voy a pegar otra cara y le voy a poner un peso encima. Voy a pegar otra cara y le voy a poner un peso encima. Bueno amigos, ya habéis visto que incluso para alguien con cero soltura como yo, con este tipo de pegamentos, es bastante fácil hacer este trabajo. Vamos a dejarlo ahora durante un par de horas, dos o tres horas, que cuaje bien y después vamos a proceder con las dos caras que nos quedan. Esta tabla de cocina nos va a venir muy bien para hacer de peso para estas dos caras. Una vez que lo hemos dejado secar el tiempo suficiente, procederemos a quitar todo lo que nos sobre. De las cuatro caras por estética de la parte cuadrada sí que es importante quitarlo para que nos quede un acabado limpio y un acabado bonito. De las caras más largas, como una vez que pongamos el segundo nos puede quedar, si nos queda un poco ancho nos va a quedar pegado sobre el cuero, tampoco nos tenemos que esforzar mucho en retirarlo una vez que hayamos retirado, como digo, las de las dos primeras caras. Las de las dos segundas, si sobresalen un poco, no suponen problema estético ninguno. Después de un par de horas parece que la unión es fuerte y que ha quedado muy estable. Vamos a proceder ahora a pegar las dos caras que nos quedan. Mucho cuidado de no manchar el cuero que ya tenemos aplicado con el pegamento cuando realicemos las nuevas aplicaciones. Vamos a proceder ahora a pegar las dos caras que nos quedan. Vamos a proceder ahora a pegar las dos caras que nos quedan. Vamos a proceder ahora a pegar las dos caras que nos quedan. Luego, vamos a proceder ahora a pegar las dos caras que nos quedan. Vamos a proceder. Vamos a proceder. Vamos a proceder. Gracias. Gracias. Bueno amigos, y de esta forma tan sencilla nos hemos fabricado nuestro asentador de cuero, cuatro caras, tres de ellas por la parte de la carne, una por la parte de la flor, no book, perfectamente listo para darle muy buen uso durante muchos años y dejar los filos perfectos. Como veis no cuesta mucho trabajo, es relativamente sencillo de hacer, así que espero que os animéis a fabricar los vuestros, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.